Dame, 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 más salseo Vamos dando más fuerte, mucho más rico, rico que frenes Y no pare que ni Gabito se lo cree, es hora de la fiesta Agárrate una silla, que aquí se acepta, de todo un poco Venimos a invadir el mundo, a los pasivos con placer El algeus, bendijo un Gabito, ahora es el máximo activo ¿Quién ha dicho que esto es tabú? No le sabe Hoy toca un día especial, deja salir tu lado salvaje Aunque seas un torpe, por algo se empieza Déjate llevar por el ritmo, para eso se menea la cadera Todo se puede arreglar, con un poquito de amor Aunque estés algo pendejo, solo yo te entiendo Oh my dear, pesco al cosmo y guanda Aquí llegó tu hada madrina Dame, 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 más salseo Dame, 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 más salseo Yo sé lo que va a venir Me da la sensación de que yo ya sé lo que va a venir acá No me gusta No lo hace El agua gisea y evapora a la vez que el agua ardiendo Golpea el agua más fría Y cuando terminó Terrans coloca la mano en la vasija y la remolina alrededor por un momento Perfecto Esa la vuelta ligeramente para mirarte una vez más Tú no puedes evitar este totragar saliva a la vez que admiras los músculos en su amplia espalda Y su firme cuerpo, ya Su cola balancea en la brisa gentil y tú das un paso hacia adelante Recogiendo una tela al igual que un mayor pedazo de jabón de un plato Ok, amigo, empiezo con mi espalda Es un lugar que realmente necesito limpiar yo mismo Abajo, siendo... Bajo un poco para estar de mi tamaño Déjame sentarme aquí para que tú no tendrás que estirarte demasiado Agarrando un taburete y estaba cerca El caballo pesadamente se sienta Y tú te preguntas si la herramienta puede apoyar su enorme cuerpo Parece doblarse ligeramente Eso, eso, eso no va a durar Y tú caminas hacia Terrans Dándote cuenta de algo de polvo y suciedad en su melena Tú empiezas quitándolo antes de... De empapar la tela en el agua Seguro no te preocupes Así que... ¿Cómo fue tu día? Eso, cuéntame en primer lugar Ya Tú escuchas al caballo roncar y ves su cabeza agitarse ligeramente A la vez que colocas algo de jabón en la tela Tragando saliva presionas la tela contra la espalda en su cuello Y lentamente comienzas a limpiarlo Su pelaje es corto Así que puedes trabajar en el jabón en ello fácilmente Y a la vez que lentamente trabajas tu mano alrededor de su cuello Escuchas a Terrans suspirar en satisfacción Oh, ese es el punto Ah, lo mismo que siempre Cargando un pesado carruaje aquí para tener las cosas por todos lados Es duro pero trabajo honesto A la vez que Terrans habla sobre su trabajo Tú te quedas pensativo ligeramente Y te concentras más en lavar su espalda y hombros Tú tomas tu tiempo acariciando y masajeando los músculos A la vez que trabajas con el jabón Llevando a cabo toda la espalda del caballo Antes de agarrar una pequeña copa y lavarle Viendo un rastro Rastros un poco tercos Tú redoblas tus esfuerzos Hay unos cuantos rastros que no saco Déjame intentarlo de nuevo No te preocupes por ello Toma todo el tiempo que necesites No voy a ninguna parte hasta que hayas terminado No dudes en usar aquellas garras si quieres Gunter lo hace todo el tiempo Pero que clase de tratos te da Gunter O que weah we Tú te pausas y miras hacia tus garras Nerviosamente las presionas contra la espalda del caballo Para intentar rascar los últimos pedazos de tierra firme Un sollozo contento viene de Terrans El que lo hace obvio que a él no le importa No estés preocupado por hacerme daño Mi cuerpo es tan grueso como cualquier cuero que podrías imaginar Si ya no molestará usar las garras en absoluto Pa' nada For nothing Los dos lleváis a cabo un poco más de charla A la vez que tú le das la espalda de Terrans Otra lavada Y pasada Ok Más tarde el trabajo está hecho hacia tu satisfacción Y tú das un paso lejos para admirar tu trabajo Y también encontrarte admirando la espalda musculosa del caballo ¿Todo listo amigo? Bien Se siente limpio ¿Ahora quieres seguir en adelante? Puedo arreglar el resto por mí solo Pero admito es más fácil cuando alguien más lo hace Antes de que puedas decir algo Terrans se levanta y se estira Agitándose Que él casualmente continúa estirándose O inadvertido O no preocupándose de que ahora Ahora estás teniendo un asiento delantero para ver no solo eso O el wea Kiros I'm very sorry Pero viendo esas weas ¿Estás de acuerdo en continuar? I am not Yo en serio que me muero El caballo te observa ir y agarra la copa para empezar limpiándose Antes de desprender todo el barril sobre el piso del jardín Para limpiar el último desastre Observando el agua secarse Él alza la mano y toca el lado de su rostro donde tú le acariciaste Me pregunto Ya empieza a cuestionarse Madre la moremos ¿Y con eso subo a vínculo 2? ¿Subo a vínculo 2? ¿Con él? ¿Con eso? ¿Qué es el...? I have questions ¿Qué me querrá decir eso? No me lo puedo creer En serio lo estoy diciendo Ahora tengo Ahora tengo vínculo de nivel 2 Incluso con el bastardo de Terrans Después de eso I... I just can't believe it No me lo puedo creer en estos momentos Es lo que creo Sí, efectivamente Eso cuenta como una escena Obviamente Obviamente cuenta como una escena And I'm sorry for eso Kiros I'm very sorry Bueno Vale Entonces Let's see Atender los clientes Of course Wee, 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 wee Esto es algo nuevo Esto es algo nuevo ¿Nani? Debo ponerme a servir clientes Hasta que de repente veo esto ¿Qué onda? Wee, what? Ahora está el tipo matón de antes No puede ser ¿Ya voy a poder empezar a relacionarme con él acá? ¿En ese caso? Hostias El ostra El ostra Uy Damn Eh Odachi me preguntó también si hará algún tipo de cosa Sobre todo después de Lo que vimos Me refiero Más que nada Oh damn Eh Sabes que Creo Creo que voy a ir en primer lugar con Odachi A ver ¿Qué onda? Sí Sí hay algo ¿Cómo no? Tú vas a servir a Odachi hoy Sintiéndote un poco más ansioso sobre ello de lo usual Mentalmente tú estás poniendo el esfuerzo de mantenerte mirando Viéndote en calma Mientras le trae su bebida usual Solo esperando que él no se dará de cuenta de nada extraño Tú realmente no estás seguro de cómo hablar hacia él ahora Después de ver lo que él hace en su tiempo libre la otra noche ¿Es ese mismo dinero que él ha estado usando para pagar por sus bebidas todo este tiempo? Alocado como nadie realmente piensa sobre la manera en la que las monedas pueden cambiar de manos de esa forma ¿Ya ves? Y este extraño sentimiento que tú sigues teniendo en tu pecho En cualquier momento que piensas de regreso En cuanto él parecía estar disfrutando estar en sus rodillas de esa forma ¿Hola? ¿Ryu? ¿Ah? ¿Oh? ¿Ah, sí? Demonios ¿Estamos quedándote pensativo delante de él ahora? Me gustaría el especial de la casa hoy Y una cerveza por favor Yap, yap, inmediatamente amigo Una cerveza de la casa y un día especial Viniendo Lo tengo ¿Tú estar bien? ¿Por qué no lo estaría? Porque tu entendimiento de lenguaje Que hablamos incluso peor que yo hoy creo No hay uso en intentar verse genial sobre ello ¿No es así? Tú solo no eres tan buen actor Eres terrible actor Ryu Las cosas como son Supongo que es hora de ir sobre ello entonces Ah, ok Es sobre algo que te vi haciendo antes con aquellos tres clientes rudos Eh, quienes usualmente se sientan por ahí en la parte trasera de la taberna Su rostro inesperadamente se abrillanta con comprensión a la vez que apuntas a la mesa por él Ah, tú quieres decir aventureros a los que le doy el servicio de cola porque pagan Sí, lo siento si tú te veías preocup... si me había preocupado aquella noche Fueron excitados de compartirme juntos primera vez ¿Servicio de cola? ¿Es eso como es llamado? Sí, pues sí escuché Estuve muy feliz de descubrirlo aquí también También lo tienen en mi hogar natal Una cosa grande ahí Empezando haciéndolo ahí fue divertido y fácil Porque me dejaba tener maneras de apreciar hombres feldán con más que solo ojos Oh, wow Tú simplemente estás más allá de sonrojado A la vez que pensamientos de todas las posibilidades están tan abiertas Ahora que sabes de ello La... se acelera pasando a través de tu cabeza Odachi ríe entretenidamente hacia cuán fuertemente estás reaccionando No pensaba que sería tan tema delicado desde aquí aún así No, 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 no es eso, es... De hecho, no lo sé Quizá lo es Entonces, ¿te gustaría ir a alguna parte más privado para nosotros discutir juntos más? Wey, what? Vea, va a haber escena Pero las únicas que solamente me marcan ya son solamente de... De Gunter Wey, 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 wey Algunas de sus propias conclusiones por la manera en la que estabas actuando Sí, eso es probablemente una buena idea, de hecho Aquí, ven conmigo Conozco el lugar No voy a tener escena, ¿verdad? Con una sonrisa enigmática Odachi se levanta y te sigue hacia atrás de la taberna Tú te das de cuenta de que es una noche cálida y húmeda afuera hoy tan pronto como sales afuera Eh, la hierba acaricia bajo tus pies El área parece tan pacífica y sepulcrada como siempre Si no, algo más hacia esta hora Oh, veo que tú tienes camas de paja para usar Eso es muy bueno ¿Quieres mantenerlas en forma para los clientes? ¿Ah? Para servicio de cola ¿No es eso por lo que tú pides pedir hablar conmigo? Para dar servicio de cómo hacerlo también ¿Qué? ¿Qué? ¿Yo? De hecho, tú no estás del todo seguro de cómo responderle a eso Wait, no, no, no Después de lo que acabo de pasar, Ryu Are you freaking kidding me? Hasta ahora tú pensaste que solo le estabas preguntando sobre ello por curiosidad Pero, ¿realmente estabas interesado tanto porque querías averiguar cuál era el estilo de vida para él? ¿Por ti mismo? Eh, no lo sé, honestamente Verás, de donde vengo Nunca teníamos a muchas personas saliendo y haciendo lo que haces tan felizmente No creo Por lo que, recuerdo Creo Voy a parar de decir Creo, weo ¡No das convincencia! Lo siento si te estoy mal guiando Pero realmente solo quería hablar contigo porque tenía curiosidad Sin ofender, pero no estoy interesado en convertirme en una puta Ah, un largo y pesado silencio se ajusta después de que terminas intentando de explicarte Odachi permanece perfectamente inmóvil delante de ti con sus brazos cruzados Con las cejas fruncidas más y más debajo de su bandana con cada segundo pasando Puta Ah, a ver No, no era de esa manera It wasn't No era de esa manera como lo quería poner El weón exageró lo que se quería decir realmente Don't take it later Tus orejas se elevan en alerta hacia el insulto sonando ligeramente frío en su voz No conocer tal palabra La manera en la que lo dices, palabra sobre vergüenza En mi tierra natal no hay vergüenza con tener maneras de amor De amor con tu cuerpo Ahí, gente que hace esto, no solo es sobre tener sed su por dinero Gente aprender a cómo cantar y tocar música Hablar historias maravillosas Hospedar juegos de cartas Hacer té e incluso vestir como realeza a veces para clientes Muchos practican para trabajar de esta forma como lo hacemos para la espada No rendirse hacia algo de mí, hacia cualquiera Nadie aquí puede controlarme o juzgarme, excepto yo, nunca Pero la manera en la que te vi en ese callejón con aquellos matones Era como que te pertenecían Y orgulloso de dejarles creer eso Hago buen trabajo para ellos y pagan Así que no tengo mal cosa para decir de ellos Y más que eso, es gran manera para tener conexión con todas las personas de este mundo ¿Conexión? ¿Eso realmente es el punto de lo que se trata todo esto? Por supuesto, mayormente todos en el mundo desean por sexo Mírenme aquí, cositas guapas ¿En serio? Lo que quieren es verdadera conexión Algunos quieren para deshacerse de soledad Algunos quieren para mejorar su estrés Algunos quieren para usar los verdaderos seres dentro de ellos para crecer con otro Y algunos solo quieren ser cercanos porque tienen algo que pueden verdaderamente soñar Los dioses nos dieron cuerpos por esta razón, Ryu Esto es para que nos conozcamos a nosotros mismos Nos mostramos Nos amemos a nosotros mismos y amemos a cada uno en todas maneras que podamos No me avergüenzo de cómo lo hago Es respetable tal como es mi manera con la espada Odachi, lo siento Realmente fue estúpido de mi parte juzgarte en lo que haces sin recordar quién eres Estar bien No albergo a ningún rencor Pero discúlpame, Ryu Debería ir a regresar a por mi cerveza Tú recorres para agarrar su hombro justo a la vez que él se da la vuelta Espera Por favor, enséñame cómo empezar a hacer servicio de cola ¡Nadie! Me encantaría aprender de ti Pero pensaba que tú decir de no querer Lo sé Pero estaba solo asustado de lo que pensaba que era Pero todas esas cosas que acabas de decir sobre por qué la gente Lo que le gusta hacer, lo que hacen, existe Fue fascinante Y sé en lo profundo que Soy alguien que necesita hacer uso de cada oportunidad que tengo Para descubrirme y hacer nuevas conexiones Sin importar qué clase Necesito aprender más sobre este lugar Sea el servicio de cola o algo más Una firme pata aseguradora Agarra guante de la tuya No me lo puedo creer No me estoy creyendo lo que estoy viendo Estoy viendo lo que estoy viendo, chicos En serio Odachi está sonriendo Él parece estar casi orgulloso de ti por alguna razón Como que vosotros dos habéis llegado al final de alguna larga contienda juntos Por supuesto, te ayudaré, Ryu Servicio de cola o algo más Aparte de ti lo haré No puedo creerlo Vosotros dos encontráis un lugar para sentaros juntos y tú escuchas Tú, extrañamente, te sientes en calma ahora mismo estando aquí en silencio Salvo por el bullicio de la taberna Una brisa gentil y la voz estable y aún así confiada de Odachi La manera en la que él te ayuda a comprender sus métodos De hecho, es bastante fácil de seguir A pesar de él no siempre sabiendo las mejores palabras E incluso él se las arregla para presentar unas cuantas pistas En una manera que es suficientemente gracioso Para sacar una buena risa de ti Lo cual tú aprecias No puede ser No puede ser No me lo puedo creer Odachi entonces sirve también Para subir lo que considero que es el set sapil ¿Él no es tan mal, profesor? Tú sientes como que podrías solo rondar por la noche Escuchándole hablar sobre el arte de hacer el amor ¿Ryu? ¡Ryu! A trabajar Oh, oh Suena como que podrías haber sobreestendido tu tiempo para un descanso Rápidamente te levantas y te escuchas hacia Odachi Para de repente necesitar irte Diciendo que te asegurarás de hacer uso de su consejo Y de hacerle saber cómo va Él se despide de ti con una risa alegre y grande A la vez que regresas al flagún Tú eres fabuloso, mi amigo Nunca duder Never give up Oh, God ¡Ay, claro! Ahora subo también de vínculo con él al nivel 12 ¡Of course! Vale, de acuerdo Oh, no me contó No me contó el servicio Sé que me lo están pidiendo Vamos a ir entonces con el weón de Caleb Ahora en continuación pues Tú estás en medio de preguntarte Cómo podrías ya estar fuera de los platos limpios Para servir la comida Cuando tus ojos caen hacia la parte trasera del cuarto Es ese tejón y sus amigos de nuevo Haciendo su usual ruido parece ser Solo que esta vez te das de cuenta De que hay una gran pila de platos terminados Almacenados en la mesa entre ellos Elevándose casi a la altura de una de las sillas ¡Guau! Aquellos tipos deben de haber ordenado Todo un festín esta noche, ¿ah? No puedo creer que no me di cuenta A la vez que tú vas Te preparas para recolectar los platos para lavar A pesar de que algo pasa en tu mente Una palabra de advertencia de Gunther Él te había dicho de permanecer con sospecha Hacia cualquier cliente que tiene grandes comidas Y las termina en una corta cantidad de tiempo Era una posible señal De que iban a ir En las edades rápido Comiendo su parte Antes de ir a hurtadillas Tan pronto como vieran una oportunidad Y esa clase de comportamiento Definitivamente no te sorprendería Con estos tres por lo que has visto de ellos de lejos ¡Bajajaja! Metarrudo, hojas y algunas ramas ¿Eso es lo que dijiste que esa cosa De hecho estaba hecha? ¡Oh tío! ¡Qué ileftío! Es solo demasiado suave Cada vez que te veo sacar Uno de esos bocados de esa forma Pero... ¿Cómo tienes la piedra en medio de ello para brillar? Como que era el verdadero asunto ¿Pensaba que dijiste que tu afinidad No podría hacerlo iluminar? ¡Hey! Marcas superiores Es cierto, amigo No puede serlo Nada que decir aún así Que no podría contratar a un tipo Para hacer algo de magia En los cristales para mí Para que iluminaría Como tú pensarías que es una reliquia real Tío, y pensar que estaba preocupado Por lo que sucedería Si regresábamos con las manos vacías Hacia un cliente como ese Esa mazmorra a la que él nos envió Realmente pateó nuestros traseros Caleb Alza la mano para agarrar uno de los ¡Oh! ¡Dea! Y lo retorció lo suficientemente duro Para hacerle llorar ¿Tú quieres decir que esa mazmorra Realmente pateó tu trasero Cuando fuiste lo suficientemente estúpido Para ser atrapado en esa maldita Trampa de jaula de shock? Pensaría que vosotros dos bolas de pelo Sabríais lo suficiente por ahora Para mostrar un poco más de aprecio Por el tipo que sigue salvando vuestras vidas ¡Ey! No me mires, pero solo estoy feliz De poder comer toda esta comida De la moneda del varón ¡Uy! Joder No creo que recuerde El sentimiento de mi panza tan llena Desde la última vez que fui a casa Para la temporada de apareamiento Eh... Disculpe A la vez que los tres se dan la vuelta Para mirarte Cualquiera y todos los rasgos de felicidad Han desaparecido de sus rostros Realmente no están perdonando ningún esfuerzo En hacerte sentir como que No solo te entrometiste en ellos Eh... Así que... Eso fue todo ¿Les importaría terriblemente si Les dejara vuestra cuenta ahora? Intercambiaron miradas Y el perro de Jaury Incluso apunta hacia ti con su pulgar Mientras ríe hacia los demás Sí, seguro No nos importa nada Él saca un bolso azul Eh... Enorme Lleno con... Casi a rebosar de monedas Y lo deja caer a la mesa Aterriza pesadamente justo cerca De donde él dejaría sus utensilios Enviando una cuchara y cuchillo En el piso Te digo que aún así Te dejaré pescar cualquier cosa... Cualquier cuenta que quieras de esto Si solo te me consigues una cosa más O bueno, por supuesto ¿Qué será? Un par de cualquier calzocillo Que tengas contigo ahora mismo Gentilmente usado Si no te importa ¿Qué? ¿Qué? ¿Este tipo de qué va? ¡Pérale! ¡Ni lo dudes! ¡Pérale! Los otros dos se desbordan En una risa de nuevo Una vez que ven Cuánto han obtenido de ti ¿Qué importa? Sé que tú no estás Bajo comando ahí abajo O nada He estado viendo aquellas cosas Preciosas y delicadas Que aquellos shorts de esta noche Incluso ahora Inmediatamente miras abajo Y te preocupas de... Era tus pantalones Él estaba en lo cierto ¿Por qué los quieres? Porque tengo una debilidad Por los pequeños cachorros Adorables como tú ¿Ves? Él lanza uno de sus brazos enormes Sobre los hombros del lobo llena Y entonces gentilmente Baja su mano Enfrente de su espalda Tú miras en Inshock A la vez que él agarra El tercero A la parte derecha de ti Haciendo a su amigo visiblemente Temblar bajo la fuerza De su firme agarre ¡Pero! ¡Wow! ¡Wow! Quiero decir No sé Realmente no creo Que te conozca tan bien Para solo dejarte ir Con un favor como ese Ok En ese caso Háganme unos amigos entonces Adelante y pregúntame Cualquier cosa Que querrías saber Ah ¿Y esto en serio Ahora va a ser una wea Con ellos? Ah ¿Solo quienes sois vosotros dos Exactamente? ¿Ya? ¿Nosotros? Somos un grupo de aventureros ¿Qué crees que somos? Ah Algunos payasos De una tropa De circo Viajando Porque dejé al último tipo Que pensó eso Jadeando y gruñendo En alguna parte En lo profundo De las alcantarillas Te haré saber eso Puede ser Trey Nadie quiere escuchar Sobre ese Ese vagabundo Que soplaste Por un pequeño peñique De cualquier manera Los tipos alrededor De estas partes Nos llaman Los renegados Cualquier tipo de Cosa que podrías Querer cubrirlo Tomaremos el trabajo Provenido Por supuesto Que tú Estás dispuesto A aceptar Las condiciones Especiales De cómo Trabajamos Solo algunos Aventureros ¿Ah? Honestamente Nunca lo habría adivinado Vosotros chicos Seguro que no os veis O actuáis Como algún otro Aventurero Que he visto ¿Por qué es eso? ¿Ah? ¿Es porque nos vemos Más como un montón De bandidos Para ti o algo? Ah bueno ¿Cuál es una buena manera De decirles Que lo hacen Sin hacer Que se molesten? ¡Ja! No te molestes Crío Estamos acostumbrados A cada tipo Haciendo esa llamada Tan pronto Como nos ven Es jodido Un mundo juicioso Aquí fuera Nadie va a actuar Como que son Perfectos en ello No mataría Que fueran E intentaran Por nuestros bien Un poco más Aún así ¿Desde cuándo Les importa Que es lo que Algún aleatorio Piense? Desde que empezaron Llamándome Todos estos nombres Crueles En cualquier momento Que me atraparían Yendo afuera Por sus cosas O Ups Quiero decir Yo tomando interés Por mi parte De pagar la cuenta Jeje Tipos 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 Eh Escuché Oso Escucharon Eh Hablando Hacia alguien Antes Ey Fuera Si tú Vas a Intentar Molestarte En nuestros Asuntos Pero yo Solo Pero tú Que Ah Ah Está bien Are Que está Bien Déjame Explicar Así que Sabes Como Felda Tiene Este Gran Varón Enorme Gobernando Todo eso Si Bueno Él nos Contrató Para hacer Un pequeño Favor Por él Pequeño Fue su palabra Para ello De cualquier Modo Pero después De poner Un pie En ese Desastre Del lugar Al que Él nos Envió Juraría Que él No era No había Nada Por ello Vagamente Duró Treinta Minutos Esa Mazmorra Nos envió Entrando En pánico No íbamos A morir No por Ninguna Cantidad De oro O gloria O cualquier Otra cosa Que usualmente Nos tenga Yendo Pero también No era justo Solo dejarle Ir con todo De esa Forma Mis Chicos Casi Se pusieron En el terreno Por ello Uh Si bro Te amamos También bro Así que Si Averigüe Que no quería Solo que el varón Fuera con una cuenta Libre Con su maldita Gran mentira Regresamos a él De cualquier manera E hicimos un pequeño Truco Para que de alguna Manera siguiera Teniendo algo Cayendo vacía Este día Espera Pero Suena como que Tú solo Falte Falseaste Completar un trabajo Porque estabas Molesto Por no ser Capaz De hacerlo Toda la mesa Te lanza Unas miradas Viciosas Hey Limpia tu grasa De tus oídos Si no te importa Solo dije Que averiguamos La manera En la que El varón Nos mintió Sobre la misión Primero Así que Pensamos Que era solo Justo Darle una mentira De regreso Y seguir manteniendo El dinero Un buen regreso Merece otro Dicen Ajá Y ahora Estamos pagando Por eso adelantado Celebrando un buen Trabajo Hecho Teniendo buenas Comidas Aquí en tu lugar De negocio Tú eres bienvenido Por eso Por cierto Tú no has escuchado Mucho sobre el varón De Felda Antes Así que no puedes Proclamar Que sabes algo Sobre su personaje Tampoco Me pregunto Si lo veremos En algún momento Pero no Pero ¿Podría alguien En una posición Como esa Realmente estar Intentando tomar Ventaja De aventureros Enviándolos A misiones Peligrosas? ¿No debería La ciudad Estar valorando A los aventureros Que están trayendo Más dinero Y famas Y cualquier cosa? Lo siento Dejaré el tema Ahora Estuve equivocado Por asumir Oh my god Me acabo de fijar En esto No way Vayamos por partes Antes de nada Vamos a ver ¿Por qué Sois tan escandalosos Cada noche? That's a good question ¿Ruidosos? ¿Ruidosos? No tan ruidosos Como tu padre La última vez Que Te jodí Gordo De mi carga Puesto Espera ¿Estás Diciendo Que conoces A mi papá? Ryu Ryu No acabas De decir eso ¿Oh? Oh Dios mío ¿Dónde está ahora? ¿Qué ha estado haciendo? ¿Está buscando Por mí? Él ¿Qué demonios? Crío Era solo un insulto Cálmate Era solo un insulto Cálmate Sí Sí O sea En serio Lo siento por eso Supongo que tuve la idea Equivocada De cualquier forma Sobre el ruido ¿Verdad? No había nadie Quejándose Hacia ti Sobre lo ruidoso Que estábamos siendo Mientras nos divertíamos ¿Ah? Oh bueno Sí De hecho Unos cuantos otros patrones Se han quejado Hacia mi Sobre ello Antes Ahora parecía Como un buen momento Como cualquiera Para decir algo Sobre ello Pensé Ajá Bueno ¿Te importaría Pasar una respuesta De mi parte Para estos otros patrones Cuando tengas una oportunidad? ¿Asegura? Que os jodan E id a tener Vuestro silbato húmedo En casa Si no os gusta Odio a los pusilámines Que piensan Que cualquier parte Que es público Les pertenece Nadie les está Forzando a permanecer Ahí con nosotros Justo como nadie Nos está forzando A permanecer Aquí con ellos Pero tú nos ves lidiando Están lidiando Solo bien Y Dandy ¿Verdad? Quiero decir No es muy considerado De la gente Que viene aquí Relajarse Y encontrar algo de paz Después de un largo día La respuesta Sigue siendo ¡Qué mal! Pueden encontrarse Conmigo afuera Y tratar de ganarme Sobre ello Con sus puños Si se sienten Tanto por ello Puedo darte una pista Aún así Solo guarda La comida que venga Y entonces Quizá No tendremos razón Para ser tan ruidosos Como lo seríamos De otra forma Se junto a eso Estos son los maleantes Unos maleantes De Melda Eh Supongo que debo preguntar Ya me he logrado Algo de Lore Y ciertos momentitos Con ellos No va a haber escena Estoy clara De que no va a haber escena Porque las únicas Escenas disponibles Que hay En estos momentos Por ahora Todavía Y que nos quedan Son dos Con el Incineroar I'm not afraid So estaréis interesados En el servicio De cola Todos sus ojos Se amplían Y las mandíbulas Se abren Después de ver Que tú realmente Tienes que ser franco Para preguntarles Eso directamente No parecen estar Muy sorprendidos Hacia tu oferta Tal como ellos Están felices Por ello Aún así Tú crees Nosotros Demonios Ahora tenía el presentimiento De que este lugar Tenía otras cosas buenas Que ofrecer Aparte de nueva comida Y bebidas baratas Pero no estaba realmente Seguro de lo que era Vale entonces Trasero peludo Dime cuál es tu ángulo Con ellos Soy todo oídos Mi ángulo Si ya sabes Como precio Localizaciones Límites Quién traer Quién traer qué Si tiene que haber Un descuento en grupo Pensaba que eran Cosas estándares En serio O bueno Espera 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 No me digas Que tú estabas Intentando Anclarnos Sin saber Algo de eso Gis Qué clase De cachorro Inútil eres ¿Tú crees Que él está Actuando Con una parte De nosotros Bro O sea Solo pretendiendo Ser algún Camarero rígido Para mostrarnos Como él le gusta Jugar Oh Si Si Eso de hecho Es súper ardiente Ahora que pienso Sobre ello Solo imagina Él es un niño Honesto Adorable Con grandes sueños Pero todo lo que Él ha conocido Es su cosa de mierda Trabajando en la taberna Eso es Hasta que la curiosidad Obtiene lo mejor de él Y él tiene que ir Con nosotros Y una noche De dulce Hacer el amor En un momento Él se vuelve adicto A todo un nuevo mundo De posibilidades Oh my gosh Tanto que él decide Dejar a su terrible jefe En el almuerzo Y entonces El tejón Alza la mano Y le da un puñetazo En la entrepierna Suena como que tú Nos tienes interesados Crío Vale Te daré un intento Solo Danos los detalles Cuando tengas una oportunidad Y podemos planear Por algo divertido Ok Si Seguro Definitivamente Que demonios Acaba de suceder Vagamente Incluso pude decir Dos palabras Para mi mismo No más preguntas Entonces Ya Ya está El vínculo Con Caleb Desbloqueado Ay no Bueno ¿Qué tal eso entonces? ¿Se siente como que sabes Cosas sobre nosotros Para no ponerte Tan quisquilloso Sobre mi propuesta? Acierto Eso La verdad sea dicha Tú estabas De alguna manera Esperando que estas charlas Le harían olvidar Sobre pedirte Por tus delicatessen Bueno Darle el calzoncillo Vale Venga Dale Ok Seguro Tienes un trato Nada Bueno Voy para allá Y solo Toma Anda Regresas con él Doblado en tus patas Y se lo presentas Al tejón Aquí Estos son tan frescamente Usados Como vienen Vínculo elevado How the hell not Es así ¿Eh? Bueno Estaré condenado Eso es un buen servicio Él los arrebata de ti Y entonces Procede a presionarlos Contra su nariz Atrayendo Una profunda Olisqueada Justo delante de ti Él ni siquiera Parece incluso Ponerse en sorpresa Sobre tu rostro Después de ver Esta clase De momento Así que Bro ¿Cómo va Ahí abajo? El perro de Jauría ya está Inclinándose Intentando atrapar Una horisqueada De ello En respuesta Caleb se da la vuelta Actuando como que Él está a punto De gratamente Dirigirlos En su lugar Aún así Él va hacia El último segundo Para anclarlos Sobre los cuernos De su amigo Dejando el calzoncillo Romperse fuertemente Sobre los ojos Y hocico Del perro de Jauría Él y el otro Ríen de nuevo A la vez que Trey lucha Para Al principio Para quitarlos Antes de pronto Bajarlos más Para que él respire A través de ellos Tú le observas Dar unos pulgares Hacia arriba Y gruñe Y gruñe su aprobación Hacia tu esencia Genial Supongo que Definitivamente Es una vibra Entonces Caleb termina Dándote un par De monedas Junto con Un pago Por sus comidas Tú recibes Veinte monedas Una cuenta de veinte Esto es más De lo que me han dado Alguna vez Tú le has dejado Preguntándote Si quizá Hacer eso Fue de De hecho Iba a terminar Dando coraje A su mal comportamiento Envolverse En algo más Wey A quien le importan Veinte monedas Ok Ya hemos hecho Otra de nuestras weas Otro turno Sobre el Flaming Flagoon La noche pasa A través que Uno a uno Las mesas se vacían El último huésped Tamalea borracho Y terminas Almacenando El último Taurete En las mesas Trabajando duro Ahí fuera Ryu No más ocupado Que alguna otra noche Ey Ven aquí Tomemos una bebida Ah una bebida Con Gunter Como podría decir Que no Toma asiento Te lo ganaste Gracias Ostras esto es muy Diferente de lo que es General Tú observas curiosamente A la vez que Gunter Reúne varias botellas Y las sirve En una copa grande De metal Llena con hielo Él agita la mezcla Vigorosamente Antes de servirla En unos cuantos vasos Tú puedes oler Lo fuerte y dulce Que el cóctel es A la vez que él Desliza el vaso Hacia ti Ah Aquí tienes Mmm No creo que haya visto Esto antes Es algo nuevo Que se me ocurrió Tomas un sorbo Del nuevo cóctel De Gunter Mmm Bastante bueno De alguna manera fuerte Pero muy sabroso Tuve los mismos pensamientos Ha pasado un rato Pero algo sobre todo esto Se siente familiar ¿Recuerdas algo en específico? No exactamente Solo se siente como que He hecho todo esto antes ¿Tú te sientes como que Has tenido amnesia antes? ¿Qué? No Quiero decir todo esto Cocinar Servir comida y bebidas ¿Tú crees que solías Trabajar en otra taberna? No exactamente Podría siempre preguntar Alrededor a alguno De los otros taberneros Del reino Pero odiaría perder A mi mejor empleado Por algo de competencia No creo que llegaría a eso Pero solo desearía Que lo supiera ¿Sabes? También sigo sintiendo Como que algo Que estoy intentando Recordar está lejos Espero que obtengas Tus respuestas Ryu Hasta entonces Eres bienvenido a vivir Y trabajar aquí Tanto como gustarías Él sirve otra bebida Para ambos Y levanta su vaso Un brindis ¿Tú tocas tu vaso Contra el suyo Y te das de cuenta De que Gunter De repente se ve Triste? ¿Estás bien? Sí Acabo de Acabas de recordarme A alguien que conocí Hace un largo tiempo ¿Él tenía amnesia también? ¡Ja! No Él no la tenía Es una historia triste Preferiría no meterme En eso ahora mismo ¡Oh! ¿Qué tal una historia feliz Entonces? Quizá deberías Estar Deberías prepararte Para la cama No Es demasiado temprano Quiero otra bebida Muy bien Tú definitivamente Te la has ganado Gunter mezcla otra bebida Mientras tu cola Se balancea hacia atrás Y hacia delante Emocionadamente La fuerza de tu cola Se menea Menea A causa que Te deslices De lado a lado En tu asiento Alguien está emocionado Aquí tienes Gracias Vale Tengo una historia Para ti Las poderosas reliquias Atraen aventureros A la mazmorra de Felda Antes de la taberna Era solo otro cazador De reliquias Buscando por hacer Una fortuna Nos encontraríamos Con nuestros miembros De grupo De la guild De aventureros O nos encontraríamos En una taberna Justo como esta Tú asientes Y sorbes de tu bebida A la vez que Gunter continúa Pensábamos Que éramos imparables Derrotamos A monstruos poderosos Travesamos Laberintos Llenos de trampas Y horrores colosales Que podrían Atormentarte Por el resto De tu vida Algo de ese estilo Comentaste Si En una cacería Tal de reliquias Nos aventuramos Por una semana Hasta que nos cruzamos Con un Foso De los deseos ¿En serio? Eso es lo que La señal decía Cerca de ello Lance una moneda Lanza una moneda Y hace un deseo Pensaba que era Alguna clase de trampa El pícaro Pasó a través de Lo que pasó A través de ello Estaba tomándolo Y alguien estaba Esperando por recolectar Tu dinero en el fondo ¿Habría lanzado Una moneda? Eso es lo que El tercer tipo hizo ¿Él Le pidió un deseo? Bueno Él estaba a punto Cuando Le El foso Escupió su moneda Resulta que estaba En lo cierto Era un mímico ¿Mímico? Un monstruo Que se disfraza Como objetos Y ataca Cuando te acercas Lo suficiente Eso es aterrador Sí, un poco Entonces hubo Aquella vez Que alguien Confundió mi cola Por un monstruo De tentáculos ¿Cómo podría Confundirlo así? Gunther continúa Con otra historia La vez que sientes El cuarto lentamente Balancearse De izquierda a derecha Uy, acabo borrachín La fuerza de las bebidas Te golpea duro Con repentina fatiga Puedes escuchar Al gato hablando Pero incapaz De entender Algo de sus palabras A la vez que lentamente Descansas tu cabeza Sobre el mostrador ¿Te estoy aburriendo? Cansado Cállate Vale Vamos a llevarte A la cama Porque tengo Un extraño Presentimiento Chicos Gunther camina Alrededor del mostrador De la barra Y te lleva en sus brazos Incluso con tu cabeza Dando vueltas Recuerdas este sentimiento ¡Ah! Un par de fuertes Brazos rojos Te recogen La esencia familiar Del hombre Llevándote a través De la oscuridad Tu mismísimo Primer recuerdo Antes de que llegaras A Felda Se reproduce En tu cabeza Esto no es un recuerdo Muy placentero Y tu cuerpo Intenta pelear Con el recuerdo De tu experiencia Dolorosa Tú alzas la mano Por algo Pechos Tú inconscientemente Alzas la mano Y agarras algo redondo Y aún así firme Recordando Ese primer momento Cuando despertaste En un mundo lleno Con dolor Instintivamente Agarras más fuerte Hacia Gunther ¿Por qué estás agarrando Mi pectoral tan duro? Él se ría A la vez que tú murmullas Tú gruñes Y te mueves Alrededor en sus brazos Tú estarás en tu cama Pronto Para de temblar O podría dejarte caer Tú Tu encaje viene A un final Cuando hundes Tu rostro En el pecho del gato Instintivamente Buscando una semblanza De confort Y seguridad Si tú no recuerdas Si tú no recuerdas En la mañana O no Tú reconoces Ahora que siempre Te sientes a salvo Alrededor de Gunther Él te lleva A tu cuarto Y te coloca En tu cama Vale Hora de dejarme ir Descansa un poco Con tu seguridad De regreso En tu propia cama El dueño De la taberna Se prepara Para irse Él mira de regreso Desde la puerta Una vez más Todo sobre ti Me recuerda a él No dejaré Que eso suceda De nuevo Él cierra la puerta Silenciosamente A la vez que te acuestas Ahí Quedándote dormido En tu cama ¿A quién le recordaré? ¿A quién? ¿What? Oh El nivel de vínculo Dos ¡Uy! 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 Hay alguien A quien le recuerdo El tema es que No sabemos A quién todavía Vale señores I have To be honest Sé cómo Conseguir Las escenas Con Gunther Sé cómo Hacerlo Y consiste En hacer Algo bastante Sencillo Llegó la hora De hacer crímenes En nuestro cuarto If you Know What I mean ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!